Pablo Urdangarín podría propiciar el inminente encuentro de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín podrían coincidir en el próximo partido de su hijo Pablo, el próximo sábado. Desde que confirmaran su separación con un comunicado enviado a la agencia F, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina han continuado con sus vidas por separado y no han hecho ninguna aparición conjunta. Mientras que el ex duque de Palma se encuentra en Vitoria dispuesto a apostar por su relación con Ainu Armentia, su todavía mujer ha viajado hasta Abu Dhabi junto con su hermana, la infanta Elena, para visitar a su padre, el rey Juan Carlos. Sin embargo, ambos se podrían volver a reencontrar en público antes de lo que pensamos gracias a su hijo Pablo Urdangarín. Tras el parón propiciado por los campeonatos de selecciones, Pablo Urdangarín va a recuperar sus compromisos profesionales este mismo fin de semana. Así, el joven ha sido convocado por el primer equipo del Barça de balonmano para jugar el próximo sábado 5 de febrero a las 12 ante el BM Logroño La Rioja, tercer clasificado de la competición. Un auténtico partidazo entre el primer y el tercer clasificado en el que tanto a su madre como a su padre les gustaría estar presente. Es más, según ha explicado Chelo García Cortés en Sálvame, la infanta Cristina habría cogido un vuelo privado desde Abu Dhabi hasta Barcelona para estar presente en esta vuelta a la competición de su hijo. Aunque todavía no se ha confirmado, Siñaki Urdangarín también ha decidido desplazarse hasta Barcelona para apoyar a Pablo en este momento, algo que no sería de extrañar dado que el ex duque de Palma no podría estar más orgulloso de que el joven haya decidido seguir sus pasos. Lo cierto es que, de hacerlo, esta sería la primera vez que los ex duques de Palma se dejan ver juntos en públicos tras confirmar su separación. Un momento de lo más esperado y todo, por el bien de su hijo. Aunque todavía no se ha confirmado, Siñaki Urdangarín también ha decidido desplazarse hasta Barcelona para apoyar a Pablo en este momento, algo que no sería de extrañar dado que el ex duque de Palma no podría estar más orgulloso de que el joven haya decidido seguir sus pasos. Lo cierto es que, de hacerlo, esta sería la primera vez que los ex duques de Palma se dejan ver juntos en públicos tras confirmar su separación. Un momento de lo más esperado y todo, por el bien de su hijo.